Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con ecuaciones logarítmicas, vamos a hacer el ejercicio 17 bueno lo vamos a hacer por dos formas diferentes, entonces esta es la primera forma, entonces primer método y nos tiene que dar la misma respuesta, entonces primer método y vamos a aplicar esta primera propiedad logaritmo en base a de m es igual a c y es equivalente a decir a la c igual a m, entonces esa es la primera propiedad que vamos a utilizar y sería esta, logaritmo en base a de m es igual a c y eso es equivalente a a la c igual a m bueno esta propiedad se la deben aprender de memoria, entonces es necesario que se aprendan de memoria las propiedades para que les quede fácil resolver cualquier ejercicio, bueno entonces empezamos logaritmo en base 4, o sea acá logaritmo en base 4 de 3 menos x sobre 7, eso es igual a 1 entonces eso es equivalente y entonces observen aquí a a la c igual a m, m es el argumento entonces sería 4 a la 1, 4 a la 1 es igual a 3 menos x sobre 7, 3 menos x sobre 7, bueno ¿cuánto es 4 a la 1? pues 4, cierto? ahora ponga cuidado, este 7 multiplica este 4, entonces de una vez ¿cuánto es 7 por 4? eso nos daría 28, 28 es igual a 3 menos x, bueno observen que este 3 lo vamos a pasar a restar, este me queda 28 menos 3 y este es igual a menos x, 28 menos 3 eso nos da 25, y este es igual a menos x multiplicando ambos lados por menos 1 me queda menos 25 es igual a x multiplicando por menos 1 ambos lados, bueno entonces por simetría x es igual a menos 25, y esa sería la respuesta, entonces x equivale menos 25, vamos a hacer este mismo ejercicio utilizando otro método, entonces vamos a colocarle así, segundo método, entonces segundo método, bueno entonces el otro método que vamos a utilizar es el siguiente, aquí observamos la propiedad 5, logaritmo en base a de a es igual a 1, cierto? viéndole de otra forma sería 1 igual a logaritmo en base a de a, entonces ya lo tengo acá, entonces este 1 es igual a logaritmo en base a de a, y esa a viene siendo 4, miramos la base, 4, entonces de una vez vamos a hacer esto, logaritmo en base 4 de 3 menos x sobre 7, este es igual y de una vez este 1 lo vamos a convertir así, 1 es igual a logaritmo en base a de a, y esa a viene siendo 4, entonces me queda logaritmo en base 4 de 4, entonces logaritmo en base 4 de 4, eso nos da 1 entonces ya lo tengo expresado en esta forma, déjese cuenta que es otro método para que usted lo pueda apreciar, cierto? y lo pueda utilizar también, aquí observamos los argumentos 3 menos x sobre 7 y acá el argumento 4, observen que tiene el mismo logaritmo y la misma base, logaritmo en base 4 logaritmo en base 4 y entonces cuando suceda esto, usted llega, suprime los logaritmos y aquí lo vamos a ver lo podemos ver en la segunda propiedad, en la tercera y en la cuarta, bueno entonces acá miremos la segunda propiedad dice logaritmo en base a de m, es igual a logaritmo en base a de n, suprimimos los logaritmos y me quedan los argumentos, m igual a n entonces eso es lo que nos quedan los logaritmo en base a de m, entonces eso es lo que nos va a quedar, suprimiendo los logaritmos entonces nos queda así, entonces de una vez los vamos a suprimir lo suprimimos y nos quedaría 3 menos x sobre 7 igual a 4 y aquí usted observa que este 7 multiplica al 4 y cuanto nos da 7 por 4, eso nos da 28, entonces queda 3 menos x es igual a 28 por tanto menos x es igual a 28, está sumando, pasa a restar y me quedaría menos 3 28 menos 3 eso nos da 25 multiplicando ambos lados por menos 1 me queda que x es igual a menos 25 bueno ahora observamos que x vale menos 25 y vamos a hacer la comprobación en esta hoja le vamos a colocar aquí comprobación bueno entonces la comprobación se hace utilizando la ecuación original entonces la que nos dieron logaritmo en base 4 de 3 menos x sobre 7 y esto es igual a 1 entonces este logaritmo me tiene que dar 1 entonces reemplacemos el valor de la x x vale menos 25 entonces quedaría así logaritmo en base 4 de 3 menos menos 25 sobre 7 y esto nos tiene que dar 1 bueno cuanto me da menos por menos ya sabemos que es más entonces queda 3 más 25 sobre 7 cierto entonces logaritmo en base 4 y cuánto es 3 más 25 eso nos da 28 entonces logaritmo en base 4 de 28 dividido entre 7 y 28 dividido entre 7 eso nos da 4 porque es 4 por 7 28 entonces logaritmo en base 4 de 4 es igual a 1 recuerde que esta propiedad de logaritmo en base 4 de 4 eso nos da 1 recuerde la quinta propiedad entonces acá lo estamos viendo logaritmo en base a de a es igual a 1 logaritmo en base 4 de 4 es igual a 1 entonces concluimos que el valor de la x es menos 25 porque acá nos dio una igualdad entonces solución de una vez solución de este ejercicio es que x es igual a menos 25 bueno amigos y amigas los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Gidalgo mi nombre es Gabriel Antonio Rodríguez y nos gustan las matemáticas gracias